A todos los hermanos, a todos los amigos que nos están viendo la Unión Americana, especialmente a la familia Norma López Chávez, con Germán, con su hijo, y Erick Sergio López, Maribel, y a los yernos que se encuentran en los Estados Unidos, bendiciones, y también a los integrantes de la música Misioneros de Cristo, que están en Phoenix, Arizona, mi hermanito Maudulio, mi hermanito Javier, mi hermanito David, en verdad, y el hermanito Raúl, y el hermanito Bonifacio, y el hermanito Hugo, a ver si se acuerdan de nosotros, verdad, pues aquí estamos llevando el Ministerio de Alabanza hacia adelante, así que bendiciones ahí, el hermano Maudulio, ahora sí que le podemos llamar el varón, verdad, entonces, que Dios te bendiga, Fernando, estás apoyando con nosotros del grupo, llegará esa meta, ese sueño, que lo hemos pensado, que se haga la voluntad de Dios, así que bendiciones para ustedes. Entonces usted me preguntaba del San Juan de los Altos, verdad, mire, fíjese que, allá en ese lugar, hay un cerro que se llamó San Juan, pero ahora el cerro se llamaba, se llamaba, el dueño también, Don Juan, Don Juan se llamaba, el Don, pues, el Don era, creo que sí, yo me imagino, entonces el Don se llamaba Juan, entonces tenía un cerro grande, entonces, y en esa cerro, entonces, fuimos formando una aldea, pues, una aldea, pero después no nos gustó, después bajamos la aldea hasta donde usted ya lo conoce, verdad, pero antes formamos la aldea hasta en esa loma, nosotros, que fuimos, verdad, otros señores, otros líderes, verdad, entonces, ese Don adonó media cuerda del terreno, verdad, donde van a construir, y el otro de junto a Marcelino, y otro de junto a Antonio, sobre ese cerro, entonces, por él le llamaron San Juan de los Altos, porque subimos la aldea hasta arriba, por esa razón, hermano Ramón, no sé si ya me expliqué. ¿Qué? Excelente, yo pensé que era la gente puro alto. No, no, ¿qué va? Pero ya escuchamos la historia de San Juan de los Altos, fundado, ¿en qué año me llamaba? Es en el 86, si no me equivoco. En el 86 se fundó el caserillo de San Juan de los Altos, ¿salió de qué aldea? De Tuiquinamble. Era de Tuiquinamble, entonces, ya en ese tiempo, pues, se dividieron, pues, pero no nos corrieron sin que nosotros mismos formamos esta comunidad, San Juan de los Altos, lo pudimos, así como, bautizarlo. Gracias. Gracias, está la información, entonces, ahí para ustedes, y bonita historia, eso queda también en la historia de la comunidad, para que puedan ustedes recordar y saber, entonces, por qué se llamó San Juan de los Altos, pues, ya lo tienen. Yo pensé que venía, sí, yo pensé que venía la raza de allá, de, por, por, por allá, por, ¿cómo se llama? Por Totonicapán. Bueno, continuamos con ustedes, vamos a seguir por acá, a ver si hay más comentarios por acá, como que no me deja ver los comentarios. Bueno, saludos, entonces, y vamos a... ¡Gracias!